Gracias por la invitación que me permite conocer, aunque apresuradamente, esta bella ciudad, la primera vez que venga. Entonces voy a leer algunos de los poemas publicados y otros que están inéditos. Este se llama Conjunto Residencial. Aquí se vuelve a oír el viento. Pasa entre los edificios, mece los pinos y hiela el agujacín. Morador de ninguna parte. No puedo decirte, sé tú, fiero espíritu, mi espíritu. Sólo hay una espera en la noche, pero nadie tiene el ímpetu para hablarte como en los tiempos del entusiasmo. Eres lo que eres, una voz solitaria que resuena en los aledaños de la ciudad. Las palabras que te dirigían también pasaron como las alucinantes hojas. Este es otro mundo, no hay dirección. El viento cuando azota, golpea en el caos.